¡Suscríbete al canal! Resumamos a esos pequeños con fuertes y calorosos aplausos. ¡Suscríbete al canal! Resumamos a esos pequeños con fuertes y calorosos aplausos. Resumamos a esos pequeños con fuertes y calorosos aplausos. Resumamos a esos pequeños con fuertes y calorosos aplausos. Cuando buscas mis ojos y preguntas como estás Mírame Piense en cuando puedo ver a mi deseos Pero nunca tengo besos a ver Mírame Piense en cuando quiero escaparme Tu mirada me envuelvo y me vuelvo a perder Mírame 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 Ya nada puedo hacer, no lo voy a acabar No puedo soñar por toda quien puedo extrañar Y así te tengo que hablar El tiempo acaba de sin pasar El tiempo no te envío Y sin haberse una historia feliz Me voy a ser un peor de amor Pero nada puede ser Y sin haberse una historia feliz Fuerte los aplausos para premiar a estos pequeños En ese bonito vals ¡Gracias! 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 ¡Gracias!